El celular Bueno, antes que nada, los saludo a todos. Soy Merecidia La Coraza. Algunos me conocen como profesora aquí. Yo sé que hay algunos que me conocen como profesora. Y bueno, otros hoy me van a conocer como presidenta de APGRA. Que no solo los felicito por el promedio y por haber sido el mejor promedio de su corte. Sino además, bueno, porque están acá en APGRA, reconociendo la asociación. Se están haciendo, sintiéndose parte de APGRA y quiero que eso lo sepan. Porque el objetivo nuestro es que cada vez los profesionales nos sintamos más unidos y fortalecidos en un colectivo profesional. Esto es lo más importante. Bueno, qué más decirles. Estuve viendo todos los institutos y escuelas de bibliotecología universitarias y superior universitaria que están acá presentes. Todas conocidas por nosotros, por el colectivo profesional. Y distinguidas también instituciones. Todas las que están aquí presentes. Bueno, a mí me parece que los protagonistas acá, Carolina, son ellos. Así que pienso que la otra vez había salido el encuentro muy lindo porque todos hablaron y todos dijeron qué es lo que piensan. Ahora vos ya tendrán las preguntas armadas, por supuesto, para que ellos hablen. Así que si no hay ninguna pregunta para mí en este momento, yo me quedo silenciada y lo saludo. Y espero que se vaya desarrollando este encuentro así de intercambio y de conocernos. Y ver cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a comprometer. Desde el lugar nuestro profesional, cada uno, en donde le toque desempeñarse, como a nivel compromiso colectivo profesional. O sea, no podemos estar solos colectivamente. En beneficio de esta profesión y colaboración. Hablamos que la 52 reunión, los invito a que se inscriban. Ya está abierta la inscripción, empieza el 8 de septiembre. Justamente habla de las alianzas. Alianzas se refiere a hacer alianzas con otras instituciones, otras asociaciones. Les indicó mucho en la pandemia. Así que prepárense, porque si se viene por ahí un año alguno, ya estarán trabajando, imagino. Así que saben de lo que les hablo. Bueno, un abrazo y cualquier cosa que me... Quieren preguntar, encantada de contestarles. Gracias. Sí, muy bien. Vamos a dejar la sorpresa final para vos, Silvia. Después de... Tú lo has dicho, aquel protagonismo es suyo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les voy a tirar dos preguntas y después las voy a ir nombrando, uno por uno, para que se presenten ante el resto del colectivo. Vale decir que esta gestión de Abra justamente lo que busca es sangre nueva. Nueva tracción a sangre para trabajar colaborativamente. Y bueno, ustedes son nuestra única esperanza. Así que ese es el plan. Las preguntas que les voy a hacer para que las vayan pensando es la siguiente. ¿Cuál es, ahora que ya se recibieron, su biblioteca ideal? Yo soy un hada madrina que les da todas las posibilidades del mundo. ¿Vale? Delirar lo que quieran. Su biblioteca ideal. Y la segunda pregunta, es un poco más compleja, es ¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quieren lograr desde su carrera profesional? ¿Qué es lo que les gustaría? Yo los voy a ir nombrando. Te silenciaste, Caro. Sí, porque había ruido acá. Los voy a ir nombrando. Hay algunos que van a ser por orden alfabético y otros que van a ser del orden que a mí se me antoje. Alcántara, Karina Muriel. Te voy a pedir que te presentes, de qué instituto sos, y que nos vayas contando. Soy del IFTS 13, acá. En Alberti. Y fue a fines del año pasado que me recibí. Mira, la verdad que lo primero que se me viene a la cabeza que yo empecé el instituto porque soy maestra de grado y porque trabajaba muy bien con mis compañeros bibliotecarios y me sugirieron, me recomendaron la carrera en el IF. Pero en el IF conocí, digamos, todas las bibliotecas, todos los distintos tipos de bibliotecas. Así que me parece que no es, no sé si tengo en la cabeza una ideal, me parece que medio como que nos enamoramos de todas, de todas las bibliotecas. Creo que tiene que ver con que el propósito donde toque trabajar es el de disfrutar de la tarea y el de ayudar, el de serle útil a los que participen también, a los que vengan a la biblioteca a visitar, a los que por ahí no la conocen, pero uno puede promocionarla, acercarlos. Creo que sería por ahí. No podría elegir una. Perfecto. Muchísimas gracias. Me quedo con disfrutar, enamorarse y ser útil. Como tres palabras de propósito. Digo para inspirar al resto también. Alegre Rocío. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Hola. Bueno, mi nombre es Rocío Alegre, pertenezco a la Universidad Nacional de Misiones, en Misiones, valga la redundancia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Departamento de Bibliotecología. También terminé la carrera, digamos, terminé entre comillas porque es algo, un camino que nunca se termina, ¿no? A finales del año pasado en este contexto tan particular. Y bueno, con respecto a mi Biblioteca Ideal, creo que coincido mucho con la compañera, ¿no? Esto de que cada espacio tiene sus características, sus cuestiones, su magia, algo diferente. A mí personalmente me tocó hacer prácticas profesionales en una biblioteca pública y después cumplir funciones tanto en biblioteca universitaria como actualmente en biblioteca escolar. Y creo que cada espacio tiene cuestiones tan propias, ¿no? Tan puntuales, ¿no es cierto? Que uno va aprendiendo y va creciendo en cada uno de esos lugares. personalmente, si tengo que decir, bueno, voy a seleccionar algo por sobre todo esto y voy a ser bastante subjetiva, ¿no? Creo que la biblioteca universitaria presenta un espacio en el que nosotros podemos agarrar y aportar tanto a la tarea de investigación y de desarrollo y crecimiento de todas esas personas, ¿no es cierto? Que están formándose ya para poder salir a un campo laboral, ¿no? futuro y también quiero resaltar una figura que quizás es un poco, suene un poco rara, ¿no? Pero el entremedio, ¿no es cierto? Que está entre la biblioteca universitaria, la universidad y la escuela secundaria, ¿no? Ese espacio de transición desde tanto, digamos, tanto desde la escuela, desde la escolar como desde la universitaria podemos como ayudar a las personas a agarrar y poder empezar a transitar esos caminos en esas etapas tan extrañas de la vida en las cuales nos encontramos como en caminos que se dividen, ¿no es cierto? Bueno, pero ese vendría a ser como en síntesis el espacio ideal que yo encuentro, ¿no? Creo que personalmente. Y mi propósito es justamente ese, poder observar, ¿no es cierto? Conocer a las personas sobre todo, poder charlar, poder tener una relación y poder acompañar en ese camino y colaborar con ellos para que sigan adelante y no pierdan de vista sus objetivos y por supuesto puedan alcanzarlos. Gracias. Muchas gracias a vos. Qué lindo, yo estoy haciendo un recuento de frases. Bueno, Fe, Fiorella. ¿Anda por ahí? ¿No está? Sigo entonces, cualquier cosa si entra. Cavalo, Melina, Alicia. Ahí te veo. Buenos días a todos, y a todas. Bueno, yo soy Melina Cavalo, soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fueron muy inspiradores los que dijeron mis compañeras recién, o las colegas, ya puedo decir. Yo creo que tanto mi biblioteca ideal como mi propósito están estrechamente vinculados. Creo que la biblioteca ideal es aquella en la cual podemos cumplir con nuestra función, que es, a fin de cuentas, la democratización y el acceso a la información. y eso viene de la mano del diálogo con muchos actores de la sociedad, tanto, no solo las bibliotecas, sino también con archivos, con museos, y con todas las personas para que trabajemos de manera conjunta en alcanzar esta conservación de la memoria para las futuras generaciones y también este acceso a la información para lograr avances como sociedad toda. Así que creo que la biblioteca ideal es la biblioteca en la que podamos cumplir esa función sea desde una biblioteca escolar, una biblioteca especializada como es mi caso, una biblioteca universitaria, una biblioteca popular, y que generemos como sociedad esa conciencia de acceso a la información. Gracias. Muchísimas gracias. De Clark. De Clark, anda por ahí. Fernández, Daniela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela, soy de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y estudié en el Instituto de Feb de La Plata. También terminé el año pasado y bueno, un poco también siguiendo lo que decían las chicas sobre la biblioteca ideal, creo que sobre todo con Melina, la última chica que habló del tema de la democratización del acceso y creo que también una biblioteca ideal sería para mí una que esté actualizada, que permita, por ahí yo me refiero más a lo que es de las escuelas, que no tenemos generalmente acceso a lo que es internet y eso hace un poco también que la biblioteca quede un poco relegada y como objetivo personal mío sería que los usuarios accedan a la información y que también se transmitiera el placer por leer y el gusto por la lectura y también acompañar a los docentes y desde lo pedagógico también, pero sobre todo contagiar un poco el placer por leer. Bueno, suerte con eso. Es una gran parte de nuestro desarrollo todos los días. Sí, definitivamente. Puedo hacer una acotación que veo que está yendo por orden alfabético. ¿Puede ser que Analia Castañeda esté del Instituto 15? ¿O no? Castañeda no. Bueno, Bárbaro. Sigo Fernández. Estábamos en Fernández. García Andrea Fabiana. Hola, buenos días. Yo estudié en el Instituto Superior de Formación Docente 114 Tupac Amaru del Partido de San Martín en la ciudad de Villa Ballester Partido de San Martín. Y soy, junto con mis compañeras, la primera camada recibida en el 2020 porque la carrera es nuevita. Y durante mis prácticas tuve la oportunidad de conocer bibliotecas escolares, de institutos terciarios, bibliotecas populares. Y el año pasado con la cuarentena tuve la imposibilidad de hacer las prácticas en bibliotecas especializadas o universitarias. Así que eso es como una cuenta pendiente que tengo personal de poder conocer el funcionamiento y el manejo de una biblioteca de ese estilo. Pero como yo soy maestra, si tengo que pensar en mi biblioteca ideal y en mi objetivo, también vienen aunados. Y están relacionados no tanto con el placer por la lectura, transmitirlo, porque yo como maestra lo hago, a veces se fracasa, a veces se triunfa, pero por ese camino vamos todos los docentes que trabajamos en escuela primaria por lo menos. Pero sí por la formación de usuarios. Porque desde donde yo estoy parada veo que los usuarios no tienen las herramientas para poder manejarse en una biblioteca para poder seleccionar el material necesario para poder elegir para saber dónde buscar. Y como hice un trabajo como maestra, no lo pude llevar a práctica todavía porque por las restricciones no podemos entrar a una biblioteca, pero ya tengo planeado con mis alumnos cómo poder empezar a trabajar en la formación de usuarios de ese grupo de primaria para que después lleguen a los grados superiores pudiéndose manejar y pudiendo concurrir en la biblioteca porque la biblioteca de primaria es un lugar en donde se concurre a pasar el tiempo pero no se aprovecha todo lo que tiene para ofrecer para ese grupo de estudiantes. Bueno, gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy tomando nota. Estoy tomando nota. Sí, sí, sí. Sería aprovechar las oportunidades que da la biblioteca. Dentro de las escuelas es el espacio libre, libre de contenido y libre de evaluación, a diferencia del resto de toda la institución escolar. Entonces, uno de los grandes desafíos de la biblioteca escolar es marcar esa diferencia. Esto que vos decías con respecto a la formación de usuarios es, muy bien, busco información sobre qué. No olvidar que es el espacio de busco la información sobre lo que quiero, no solamente sobre lo que necesita la institución. Y generar esos espacios libres en las bibliotecas escolares es un gran desafío que les va a tocar a lo largo de toda su carrera. Y agrego algo, por ejemplo, está bien, búsqueda libre, pero cuando se necesita una información específica, también es necesario saber por dónde empezar, saber cómo buscar. Yo lo noto como en la clase todos los días, trabajando con libros de texto. Entonces, eso también, apunto mucho más a eso, también a que puedan tener la autonomía de aprender cómo buscar, qué material, más allá de la libertad que obviamente en la biblioteca llena de chicos leyendo cuentos es lo más lindo. Sí, definitivamente. González Alejandra. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Alejandra, me recibí el año pasado en el IFTS número 13 de Capital Federal. Me sumo a lo que fueron diciendo todas las compañeras, me parece que dentro del ideal de las bibliotecas lo importante es poder garantizar el acceso a la información, promover la lectura, la importancia de la lectura, y pensaba en esto de las posibilidades que dan las bibliotecas. Nosotros en muchas oportunidades trabajamos con bibliotecas en contexto de encierro, analizándolas nunca en territorio, pero me parece que es un espacio súper interesante y rico donde se pueden poner en juego un montón de estas oportunidades que hablamos en relación al potencial que tienen las bibliotecas. Bien, ¿y cuál sería el propósito? ¿Para qué trabajarías en una biblioteca en contexto de encierro? Y me parece que son nuevas oportunidades para las personas que están en esos lugares de transformación, ver que existen otras posibilidades. bien, yo sé que es una pregunta compleja, pero me encanta. Sí. Esto después se van a hacer un gran cartel así para no olvidarlo en el resto de su carrera. Siempre van a volver a este momento como, pará, yo quería esto, porque uno se va bifurcando en la profesión y llega un punto que era pará, yo qué quería. Como regalo, les diría, en algún momento van a volver y siempre recordar esto. Yo es cierto que yo lo que quería era transformar o esto, o quería dar herramientas, o hacer aprovechar, o quería enamorarme de la profesión, o quería contagiar, tomo palabras suyas, quería contagiar, quería acompañar, y hay veces que el cotidiano hace que uno se olvide cuál es su propósito. Así que la idea de esto es que ustedes siempre vuelvan a este momento. Sigo. González Laura Beatriz. Me siento una señorita tomando. La Rosa Sarabia. Carlos Eduardo. Estamos muy contentos de ver muchos señores. Tenemos el grupo masculino bastante parejo. Muy bien, estamos muy felices con eso. Buen día con todas. Yo soy Carlos La Rosa, estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Yo llegué con una visión muy romántica de la biblioteca, llegué como un fanático de la literatura francesa y me encontré con la biblioteca de Humanidades de la UNLP, que tenía, por ejemplo, primeras ediciones de Galimac en Busca del Tiempo Perdido, que me encantó. Pero más adelante me di cuenta de cómo mi propósito como bibliotecario se iba formando y cómo me interesaba traer la biblioteca al siglo XXI. Y con eso no me refiero únicamente a la tecnología. Sí, las nuevas tecnologías son una parte importantísima de la situación actual y cualquier biblioteca que mire hacia otro lado está siendo completamente ciega. Pero me refiero a traer al siglo XXI a la biblioteca en cuanto a desarrollar ciudadanía, al siglo XXI en derechos humanos de las comunidades en las que se encuentran las bibliotecas. Estamos viviendo una crisis de información. Es el colmo que campañas de desinformación puedan traerse abajo programas de salud y puedan definir elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos bibliotecas que se comprometan con la sociedad para desarrollar sus derechos y también para ayudarles en programas de alfabetización informacional para que la gente pueda, bueno, no como grandes faros, sino como, como orientadores, como una ayuda para que las, para que los pueblos puedan desarrollarse y puedan ejercer sus derechos plenamente. Eso para mí es importante y es una labor básica de las bibliotecas actualmente. ¿Y en qué biblioteca lo desarrollarías eso? En una biblioteca pública. soy la madrina, podés elegir lo que vos quieras. Eso, eso yo sé que sería ideal para bibliotecas populares, pero creo que se podría hacer en un, en un, un espectro más grande a partir de una biblioteca pública. Bien. Sigo entonces. López Sabi, Valeria Alejandra. ¿Está por ahí? Estoy, estoy. Buenos días. Ah, muy bien. Todo eso, de nombre, ¿qué va a ser? Bueno, como dice ahí, yo soy Valeria, yo estudié en el Instituto 8 de La Plata, soy de Darregueira, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que tengo la suerte de estar trabajando en una biblioteca escolar que va queriendo ser todo lo que sería esta biblioteca ideal, porque va reuniendo todas estas cuestiones que por ahí fueron saliendo, que me parece súper interesante. como propósito y un poco también para definir este espacio ideal, me gusta pensar las bibliotecas como punto de encuentro, como lugar de intercambio, como ese espacio donde uno elige ir, terminar por ahí con las bibliotecas como ese lugar para castigar a alguien que tiene que ir a reflexionar o pensar que si se portó mal, cómo puede cambiar esto, me gusta esta biblioteca donde se elija estar, donde se puedan construir proyectos, donde surjan nuevas posibilidades y que ese trabajo pueda darse entre todos los actores. Bueno, yo trabajo en una biblioteca escolar, entonces que sea el lugar que elijan los docentes para ir a presentar inquietudes y ver cómo nos podemos juntar ahí y construir algo nuevo, pero también ese espacio donde las chicas, los chicos puedan darle esa vida única que surge. Yo trabajo en secundaria y bueno, que se junten ahí, que elijan tal vez leer, tal vez usar una compu para acceder a la información que es súper valioso, pero también que elijan ir a charlar a la Biblio o ir a compartir un juego de mesa. Me encanta esto de la biblioteca como espacio de muchas oportunidades, pero sobre todo como ese lugar que se pueda elegir para estar y disfrutar. Hablo mucho. Gracias. No, está muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras que ponerlo, esto va para todos, para todos los que, para todos, los que ya respondieron y los que no. Si tuvieran que ponerle a ese propósito suyo una metáfora, un unicornio, un arcoiris, un saltarín, una media luna, no sé, una metáfora, una imagen metafórica de su propósito. ¿Cuál sería? No se me ocurre. Guárdensela, guárdensela, guárdensela. La dejamos ahí. Vamos a ir al final. Sí, sí, sí. Vamos a ir todos al final. Sigo, entonces. Méndez Casariego. Ay, perdón, Medina Molinari. Hola a todos. Buenas. Bueno, soy del Instituto 35, me recibí ahí el año pasado. Ahora estoy trabajando en una biblioteca universitaria, la Biblioteca de Lanús. Y a mí lo que me interesa de esta carrera, me interesa la parte del movimiento de ciencia abierta. Me gustaría empezar a trabajar con eso. Me interesa mucho trabajar con los investigadores. Así que yo apunto a eso, a la difusión de la ciencia que esté en toda la sociedad. Voy a llegar a todos. Eso es lo que a mí me interesa. Así que vamos por ahí. ¿Y cuál es el propósito? Me interesa que llegue, o sea, de la parte científica pueda llegar a toda la sociedad. me parece que el futuro de la biblioteca va por ahí. Es mi punto de vista. ¿Y para qué? ¿Cuál sería el impacto de la ciencia en la sociedad? Me parece que el desarrollo de la sociedad, el conocimiento llega a mayores personas me parece fundamental. Así que es lo que yo veo. Así te puedo seguir toda la tarde, ¿es fundamental para qué? Y para desarrollar la sociedad, una mejor calidad de vida para todos, un mejor bienestar. por la película. Perfecto, era para molestarnos más. Muchísimas gracias. Ahora sí, Méndez Casariego, María Eugenia. ¿Está? Sí, Moralia. Ah, sí, muy bien. Acá estoy. Bueno, yo soy de la ciudad de Tandil, me recibí en el Instituto FEB de La Plata, y vengo, bueno, escuchando, haciendo un reconto de todo lo que vienen diciendo. Yo trabajo en educación primaria, así que, sí, lo veo como todo esto de promoción de la lectura y de amar la lectura, porque me parece como que abre mundos nuevos en las primeras infancias, y eso se puede continuar durante toda la vida. y en cuanto al acceso a la información para toda la comunidad, para los padres, para los chicos, para compañeros docentes, me parece un lugar prioritario donde se brinde, donde puedan obtener información objetiva, por lo cual aspiro a una biblioteca muy actualizada, muy abierta a otras instituciones, donde se pueda salir de la escuela hacia otras instituciones, y me pareció muy interesante lo que dijo mi compañera respecto a la ciencia. Yo veo la ciencia como una posibilidad de transformación para la sociedad. me parece que no. Perfecto, sigo tomando nota, sigo tomando nota. Nataloni, Silvia, y Morán, Ana María, ya lo dije, sí. Nataloni, Silvia. Sí, hola, qué tal, buenos días a todos, a todas. me parece que le tocaba a Morán, así que, como quieran. Perfecto, en el orden que quieran, Morán y Nataloni. Continúa, continúa, no hay problema. No, yo no tengo problema. Ahora me van a tener que parar ustedes, a mí. Lo primero que quiero decir es que conmigo lo de sangre nueva en la bibliotecología, ay chicos, lo siento mucho, lo lamento. No son de nueva bibliotecológica. Claro, claro. No, para, para, no, lo que pasa es que en realidad yo egresé por primera vez de la tecnicatura hace 20 años atrás y recién ahora de la licenciatura, o sea que a eso me refiero también. ok, ok. Yo soy Silvia Nataloni, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, hace 20 años que trabajo en la biblioteca de la Facultad de Lenguas, también de la Universidad Nacional de Córdoba y hace 3 años que trabajo, organizé, inauguramos la biblioteca Sara Coca Luján del Espacio para la Memoria La Perla. Tengo, este, como, las dos bibliotecas en las que trabajo tienen perfiles totalmente diferentes y después de más de 20 años de estar en la carrera yo sigo enamorada de mi profesión como el primer día y la verdad es que el faro no ha cambiado para mí. Comparto lo que dijo Melina y también lo que dijo Carlos La Rosa. Para mí la biblioteca ideal es aquella que sabe adaptarse a las necesidades de su comunidad. Esté donde esté inserta. Como les decía, trabajo en dos bibliotecas totalmente diferentes, en una biblioteca totalmente especializada dentro de la universidad con una comunidad de usuarios casi cautivos porque es lo que necesitan la información académica especializada nosotros es la que brindamos y por otro lado el espacio para la memoria acá en La Perla está en una zona rural, la ciudad más cercana o la población más cercana que tiene está casi a cinco kilómetros. Entonces, desde esa biblioteca si bien es especializada en cuanto a la temática digamos, la biblioteca tiene que salir a la comunidad a encontrarse con las escuelas, con ferias de libros, con las comunidades barriales, pero no desde adentro del espacio físico de la biblioteca. Así que bueno, la voy a hacer corta más o menos pero contar que uno trabaja en distintos lugares. Estoy hablando más desde la experiencia que como una recién egresada. Muy bien, pero yo necesito hacerte la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué uno tiene que salir de los límites físicos de la biblioteca? Para estar con la comunidad, para llevarle a la comunidad lo que necesita, que a veces no es lectura. Como te digo, yo estoy en una biblioteca casi rural y a veces necesitan, no sé, los cambios climáticos que se avecinan porque tienen la siembra del maíz. Esa comunidad específica no necesita leer, necesita una información y eso es lo que hacemos. Brindarles un servicio. Dice la profesora de referencia, detectar la necesidad de información. Muy bien. Detectar y adaptarse a las necesidades. Y te hice como una pequeña síntesis. Bien, sigo. Ahora sí, puede seguir Morán. Morán Natal es un profesor que tuvo. Bueno, yo también soy como la compañera recién hace años en esta profesión. Empecé en el Instituto 13, terminé en el Instituto 85, así que las conozco a ustedes como profesoras. El año pasado terminé la especialización en gestión de bibliotecas en la UCES y bueno, trabajo en la Universidad Abierta Interamericana y soy coordinadora de las bibliotecas escolares de ese grupo educativo. Y un poco de lo que decía mi compañera anterior, Javales como ella. Creo que la biblioteca ideal no existe. Creo que uno trabaja con las herramientas que tiene en el lugar que le toca trabajar, pero sí el compromiso con esa comunidad, ya sea como una comunidad educativa o la comunidad en sí, un barrio, una localidad, un pueblo, un espacio físico, creo que esa es la diferencia, el compromiso con esa comunidad, porque, bueno, la tesis que hice de la especialización es un tema que a mí me apasiona mucho que son las memorias colectivas, y de allí que todos somos portadores de conocimientos, todos somos portadores de historia, y creo que poder estar en contacto con esa comunidad y conservar su historia y transmitirla es muy importante para mí. Memoria colectiva, yo sigo anotando, sigo tomando nota. Bueno, a Ana María, a Ana María, a Nadia, un saludo para que no crean que no las reconozco, felicitaciones, a Ana María por la especialización también, a Nadia también un beso grande porque, bueno, no está bueno, que es otra de mis alumnas, que fue otra de mis alumnas, pero bueno, nada, y quería decir esto que dijo Ana María, yo la conozco, y esto de que no hay biblioteca ideal, es cierto, uno, en realidad, para nosotros aspiramos a que haya una biblioteca ideal, trabajamos, nos inspiramos, nos motivamos, queremos llegar a la biblioteca ideal, pero bueno, no hay una biblioteca ideal porque a mí me ha pasado lo que decía Ana María, yo trabajé en biblioteca de música y me enamoré del Centro Cultural San Martín y de la música, más después trabajé en la biblioteca universitaria de la Facultad de Ingeniería y quería ser ingeniera industrial, con eso te digo todo, o sea, me enamoré de eso, era ideal, y ahora estoy en derecho como jefa del departamento de la biblioteca que vos estuviste, ¿no? Ana María, a ver, te hiciste las prácticas ahí, y también, ahora quiero ser abogado, o sea, me parece que uno se enamora de todas las bibliotecas, con Carlos también coincido, que veo que sos amante por ahí de autores franceses, y qué sé yo, también me encanta todo, así que bueno, yo creo que todos nos identificamos con la biblioteca donde vamos, como habla Silvia de ocuparse de temas de la comunidad, responder a la comunidad, como dice Ana María, hacer que la comunidad en realidad vea como que la biblioteca es un lugar para encontrarnos, y me parece muy importante. Y además, ustedes que hablaban recién de trabajar mancomunadamente, ¿no? Con la comunidad y también con otras organizaciones, acabaron de decir archivos, pero con otras organismos o instituciones, porque, digo, todos portamos una historia, y es bueno que se conozca y genera identidad y genera vínculos, y eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? En una edad o una etapa que uno dice que es un tiempo todo tecnológico, pero no a todos les llega la tecnología, no todos tienen esa misma posibilidades en todo el país. Entonces, es muy bueno relacionarse desde el cara a cara, ¿no? El vernos y el hablarnos. Una de las grandes virtudes que tiene la biblioteca es que, la biblioteca, digo, en general, es que estamos lo mismo que las escuelas en todo el territorio, literalmente, y en el lugar más recóndito, incluso, que nadie conoce, ahí está. Entonces, como ciudadanos, nos da la posibilidad de estar en todos lados, siempre y cuando hagamos esto, redes, donde, si el proyecto es transversal y se aplican en todas las bibliotecas, por supuesto, lo que sea, sería a nivel territorial, absolutamente federal. Bueno, un poco la idea de este encuentro también es que empiecen a reconocerse las caras y los lugares que son para salir de las fronteras de la institución y poder generar estos puentes que al fin y al cabo son los que van a servir para el desarrollo comunitario, desde todos los ángulos que ustedes lo están mirando. Bien, sigo con Rolón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A todas y todas, soy Agustín Rolón, me recibí este año por parte del Instituto 8 de La Plata. ¡Felicidad! ¡Sangre muy fresca! Sí, este, bueno, yo voy por la línea tanto de Carlos La Rosa como Rocío de Misiones y de Valeria, compañera del 8, esto de, tanto de la alfabetización digital como formarlos, hacerles como el nexo entre la escuela y la universidad. De hecho, yo trabajo en un colegio secundario en donde, bueno, hablando de Biblioteca Ideal, creo que es la que estoy formando yo, donde yo tengo la colección e implemento las TIC, que bueno, por mi edad me resultan demasiado sencillas de utilizar, las estoy aplicando en la biblioteca y de hecho también estoy trabajando con un programador para un nuevo software de biblioteca, ya que tanto como OOPI y Pergamino son algo pasadas ya, creo, ¿no? Y lo que trato de hacer es informarles, por ejemplo, en alfabetización digital, en utilizar las fuentes seguras que ellos, los alumnos hablo, no las utilizan, fuentes seguras como pueden ser Google Scholar o sitios reconocidos que repasaron por una revisión entre pares y a su vez también explicarles y enseñarles cómo es la utilización de bibliotecas universitarias. Nada, ¿y qué espero yo como profesional, además de brindar algún aporte desde el lado de la TIC y la bibliotecología? Espero ser docente, sí. Pero, ¿para qué vamos un paso más allá? ¿Qué crees que genera esto de Sannexo? ¿Qué crees que el buen uso de la información aporta? Que empiecen a tomar la... Que utilicen informaciones de fuentes seguras y empiecen a realizar trabajos que no las saquen de sitios desconocidos, que empiecen a ser más profesionales, porque normalmente utilizan fuentes, no sé, Wikipedia, que realmente no es una fuente segura, entonces que empiecen a conocerlos y que ya en trabajos universitarios se los pide, es un requerimiento, ¿no? Que utilicen fuentes seguras. Entonces, más que nada para que vayan conociendo la situación, ¿no? ¿Qué vas a lograr con eso? Te lo voy a subir así hasta las 5 de la tarde. ¿Qué vas a lograr con eso? Y que sean mejores profesionales el día de mañana. Claramente. Los chicos, ¿no? Gracias. También, perdón, hago una aclaración que estaba con esto que estaba escuchando de la situación de que los usuarios y las usuarias se apropien de sus búsquedas y que no la cantidad de información que encuentran en Internet o la cantidad de información que está disponible los agobie. pienso en lo que Marilloso te dijo Silvia recién de acercarles información meteorológica a algo que es tan sencillo y que a veces necesitamos dárselo desde una fuente segura, de calidad. Entonces, es eso que se empoderen sobre su necesidad, ¿no? Me pareció muy lindo. Gracias. Me seguís dando palabras, me seguís dando palabras. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos con, ya les digo, ¿puede ser Ramón? ¿Paula? ¿Está por ahí? No está. Saravia, Javier Sebastián. No sé si ya la... Müller, Claudia... Está más abajo. Está más abajo. Ah, bueno, esperemos, sí, porque ella está como Mayra. Ella está como Mayra. Perfecto. Pero no me olvidé, está más abajo, porque llegó más tarde la información. ¿Saravia? Tampoco está. Smodlaka. Acá, acá estoy, buen día. Recién, Paula creo que estaba hablando, pero no se te escuchaba, Paula. No lo vi. No está silenciada, pero hablaste y no se te escuchó. Porque me parece que iba ella. Está mandando mensajito. Estoy. pero está por el chat no te escuchamos. Estoy acá por el chat con Paula Ramón. Ahí parece que sí. no. No. Bueno, vamos con Smodlaka mientras ella trata de arreglar el micrófono. Dale. Buen día a todos y todas como están. Antes que nada, gracias por la invitación. Caro y todo, APGRA. La verdad, bueno, yo tengo 42 años, soy de la ciudad de Buenos Aires, estudié en el instituto número 8 de La Plata, la modalidad semi-presencial. Terminé en marzo la carrera. La verdad que te hacías una idea, pensás algo mientras van pasando compañeros y las compañeras de todas las cosas geniales que van diciendo y vas mutando, ¿viste? Porque escuchás que un montón de cosas son reinteresantes. Pero bueno, me quedo con mi idea inicial de si tengo que describir mi biblioteca ideal, más allá de algo que sea un espacio físico, una tipología de bibliotecas, sino que sea una biblioteca viva. A mí me gustaría trabajar el día de mañana en una biblioteca popular o en una escolar, depende de las posibilidades también laborales y familiares, que a veces no es tampoco la elección tan simple, pero quisiera que sea eso, una biblioteca viva, que si son chicos y chicas o los adultos, los adolescentes o lo que sea, que sepan que está ahí, que tengan ganas de entrar, que tengan ganas de entrar, de encontrarse, como decía otra compañera, de todas esas cuestiones que son, me parece, imprescindibles para que el espacio realmente sea un espacio interesante para conocer, para interactuar, que pueda ser la biblioteca ideal. Para mí, tiene que ser una biblioteca siempre abierta, puertas abiertas, puertas cerradas, música, bueno, nada, yo me cebo y generalmente deliro y tengo 50 ideas que después voy a aplicar seguramente 10 y me va a costar y a nivel organizacional sé que va a ser difícil, pero bueno, para mí eso, una biblioteca viva, hay un libro muy interesante de Carolina López Escontras que se llama Prensa para Bibliotecas que aporta un montón de herramientas para esto como para que la biblioteca eso, no quede en el anonimato y que sepan que es un espacio que existe y que está buenísimo que puedan descubrir y conocer y llevarse cosas y un montón de cosas interesantes que dijeron acá los compañeros y las compañeras y mi propósito no me parece que sea más que ser un gran nexo como dijo acá Agustín hace un ratito, un puente, una conexión siempre dispuesta a escuchar, a que realmente entre la información, la lectura, las necesidades tecnológicas o lo que sea que tenga los usuarios y las usuarias que vayan que realmente ser ese nexo que esté siempre dispuesto a ayudarlos con los servicios y las actividades que sean. O sea, ideas se me ocurren miles y me imagino un montón de cosas. Ayer, por ejemplo, fue, y con esto termino, ayer me gustó mucho una idea que implementó una iniciativa que tuvo la Biblioteca Argentina Juan Álvarez en Rosario de Biblioteca Presente que ellos retoman una idea de las bibliotecas humanas que son, digamos, personas que cuentan historias, digamos, hacer como si fueran libros humanos. Entonces, la gente va y escucha a personas contar sus historias como para abrirse con diversidad de historias, de situaciones, empatizar. Bueno, ese es uno de los ejemplos que me dan vueltas en la cabeza y que se me ocurren mil cosas para hacer. Ojalá que en esta biblioteca ideal y siguiendo mi propósito pueda llevarla a cabo. Bueno, andá anotando, vos andá anotando, andá anotando muy bien la bibliografía que elegiste, me parece brutal. Vos anota, 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 porque después viene... Parece que hay algún porcentaje, no sé por qué. Tengo todo arreglado con Esmodraca. Yo lo voy a contar, éramos compañeros de trabajo. Todo arreglado, todo arreglado. Esmodraca. Pero en otro trabajo que nada que ver con la bibliotecología. Puedo hacer una consulta. Pablo, vos hiciste un trabajo con una biblioteca popular, de capital, un trabajo de memoria colectiva, una reunión un día, ¿no es cierto? Sí, sí, Ana, en César Díaz y Gavilán con la ciencia y labor. Perfecto. Quiero que sepan que yo te tomé a él como referencia en mi marco teórico de tu trabajo que hiciste y de otros trabajos más y fueron los pocos que pude encontrar en la web porque, bueno, trabajé el año pasado con toda la tecnología y me sirvió mucho tu trabajo y bueno, la verdad es que creo, me parece muy bien que sigas por ese lado, ¿no? Como libros vivientes, uno puede encontrar esas personas que pueden transmitir tanto conocimiento a la comunidad. Yo te tomé a vos como marco teórico uno de los marcos teóricos del año pasado, así que te agradezco mucho por el aporte. No, por favor, me alegro que te haya servido y, bueno, buenísimo, sí. Que te haya sido útil, genial. Una linda sorpresa. ¿Ves que sos muy ñoño es Modlaca? Perdón que lo di adelante de todo el mundo, ya se lo había dicho por privado, como que te encuentro en esta lista en Modlaca, ¿qué pasó? Siempre fuiste así, muy bien, ahora ya te citan, estoy atónita, no nadada, muy bien, felicitaciones. Bueno, pero justo hoy es una reunión de ñoños, disculpenme, o sea que acá no desentona para nada. Sí, yo soy la que está desentonando completamente, pido perdón, porque la señora María Silvia de la Coraza también fue mejor promedio. Bien, sigo, 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 sigo. ¿Inidad, Marcelo? Buenos días, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha qué tal? Bueno, me presento, soy justamente Marcelo Trinidad, soy de la provincia de Misiones. Egresé el año pasado, finales de diciembre, 2020, estudié en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Soy compañero y colega de Rocío Alegre, quien estuvo hablando al comienzo de la reunión. Estamos los dos acá. Y en este momento yo estoy trabajando en una biblioteca universitaria, que es la biblioteca de la Universidad Católica de Santa Fe, de la sede Posadas, y en una biblioteca popular, que es la biblioteca popular El Palomar, también de la ciudad de Posadas. Bueno, las consignas eran entonces la biblioteca ideal, puede ser, y mi propósito como bibliotecario, ¿no? Bueno, como yo me desempeño mucho tiempo en las bibliotecas universitarias, creo que mi biblioteca ideal, parte de ese tipo de biblioteca, principalmente. Puede que sea un poco ambiciosa mi propuesta, pero a mí me encantaría que las bibliotecas universitarias se transformen en lo que hoy se conoce como CRAI, ¿no? Como un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Con el propósito de apoyar a la docencia como lo viene haciendo la biblioteca universitaria, apoyando la investigación, la formación integral de las personas, promoviendo la difusión de todos los recursos que se producen de información científica y facilitando el acceso a ellos. Ofreciendo a su vez los servicios de calidad, ¿no? Para ello es necesaria la continua formación, la permanente formación y actualización de nuestros conocimientos, ¿no? Y aportar al objetivo final que ya se trazó la institución en la cual están insertas, en este caso la universidad a la cual pertenecen, ¿no? Yo creo que ese espacio, el CRAI, serviría también para reunir a todos los profesionales, no únicamente a los bibliotecarios, sino también a los informáticos que trabajan de la mano siempre, técnicos audiovisuales si se quiere, asesores pedagógicos, docentes, etcétera, y ofrecer una especie de correlación, ¿no? entre todos los servicios que la universidad presta a la comunidad de usuarios. Y esto como como algo que pueda acotar solamente, yo creo que indiferente del tipo de biblioteca que estemos pensando, yo creo que nos debemos a los usuarios, a la comunidad de usuarios a la cual nosotros atendemos o servimos, y creo que lo más importante es su satisfacción final, ¿no? Es poder solventar esa demanda de información que están teniendo y poder ser capaces de complementar, de complementar, de colaborar y de cooperar en todo aquello que esa persona se está proponiendo en ese momento y para lo cual asiste a la biblioteca, ya sea desde su casa o in situ. Eso es lo que venía pensando a lo largo de toda la charla y de todas las cosas que estuvieron diciendo los compañeros. Destaco el centro de recursos, ser facilitador y por sobre todo la multidisciplina. Exacto. Encontrarnos trabajando con otras instituciones como decían, pero también con otras profesiones. Claro, que no sea solo el bibliotecario que normalmente le pido una mano al informático por pedírsela, sino también que el informático forme parte de ese centro que estoy pensando exactamente eso era eso es más o menos lo que pienso lo que se me ocurre. Vespasiani. Muy buenos días, mi nombre es Matías, Matías Vespasiani, soy graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Bibliotecología. Regresé el año pasado en pandemia y primero que no soy sangre fresca y qué lindo este orden que están poniendo alfabético, ¿no? Pues de llegar al final y muy bibliotecario, muy sistematizado y estoy llegando al final y... Mirá cómo te voy a sorprender, hay gente que no está en la lista en orden alfabético, solo para romper la norma. Si hay que romper un poco estas estructuras de bibliotecarios y nada, ¿qué puedo decir de inteligente? Ahora sí me plantea decir, bueno, en esta reunión de ñoños que tampoco, viste, no sé, somos todos personas que nos gustan lo que hacemos y me parece que la biblioteca ideal se configura a través del otro, ese otro que nos plantea nuestra profesión, nuestro rol y dar necesidad satisfacer al otro en todos sus ámbitos. Aparte de ser bibliotecario, soy docente hace muchos años, entonces acompaño la trayectoria de mis estudiantes y uno se va planteando que ser docente, ser bibliotecario, también siguen por una misma línea, acompañar al otro en todo momento en su trayectoria y quizás un poco en esta metáfora y anticipo un poco a la respuesta yo siempre digo yo no soy un superhéroe pero sí te puedo mostrar el camino para que vos lo seas, en ese sentido sí lo puedo hacer y me encanta y la biblioteca ideal y la vamos a configurar según ese otro porque la llevamos, la llevamos con nosotros, está con nosotros, trasciende las paredes físicas y ¿qué propósito a mí aparte de bueno de dar respuesta a estas necesidades me parece que como bibliotecario tenemos que mostrarle al mundo lo que hace lo que hacen y lo que hace el otro, eso es lo importante nosotros, ¿sí? Llegar y tener la capacidad de poder mostrar la producción académica de la escuela, tenemos el futuro de nuestros investigadores, el futuro de toda la ciudadanía está ahí y aparte de todo lo que hacemos los bibliotecarios en este trabajo colaborativo, cooperativo y demás que necesitamos y que nos dimos cuenta en pandemia y que sin el otro no podemos trabajar tampoco y vuelvo a plantearme porque estamos dentro de humanidades y me tengo que reconfigurar a través del escenario que se me está planteando y que lo logramos hacer todas nuestras universidades todas nuestras escuelas logramos seguir adelante y hoy somos egresados yo soy egresado pandémico como digo yo hice mi práctica profesional en pandemia soy pandémico y eso te reconfigura te reconfigura y nos plantea nuevos escenarios y tenemos que generar alianzas estratégicas todo el tiempo y en eso y para hacerla corta en mi propósito dentro de todo lo que me gusta como decía ahí María Silvia nos vamos también ayudo al otro y ayudo en psicología y me gusta yo quisiera ser psicólogo y no nuestro trabajo es mostrar al mundo qué estamos haciendo en lo chiquito en nuestra ciudad en nuestra comunidad eso me parece sumamente valios sí la pregunta era más personal vos en lo personal cuando decís yo mi biblioteca ideal sería no sé la biblioteca de la Warner Bros o sea cualquier cosa es posible yo mi propósito en particular es dentro de todo este abanico de personas diversas está buenísimo que cada uno tenga independientemente de la carrera en sí su propio propósito como decía Ana María bueno el mío tiene que ver con la memoria colectiva en el otro la vocación de servicio no sólo es bibliotecoril sino que es una forma que depende de donde vos la apliques en la profesión que la apliques va bien entonces iba más a vos en tu ser interno para cuál es tu propósito personal después el resto en el colectivo te acompañamos mi propósito personal es acompañar al otro en tu necesidad siempre y al servicio del otro perfecto muchísimas gracias sigo Ibarra María Noelia Mariana Noelia hola buen día a todos la verdad que es un placer estar con este colectivo escuchando las reflexiones sus experiencias así que es un placer estar escuchándolos y bueno compartir esta jornada con ustedes bueno mi nombre es Mariana Ibarra soy egresada del Instituto Superior de Formación Técnica 182 que se encuentra en San Miguel egresé el año el año pasado por suerte estoy ahora trabajando en una biblioteca especializada pero al mismo tiempo es pública es la biblioteca Manuel Begrano que está en la escuela de su oficial del ejército Sargento Cabral también en San Miguel pero lo que sí me tocó como experiencia nueva y como desafío también fue conocer la biblioteca desde lo la biblioteca virtual porque no tuve la posibilidad de estar en espacio físico y la verdad que es un desafío hoy en día poder pensar la biblioteca virtual de cómo acercarnos al lector a los usuarios más allá y también coincido con los compañeros y con los colegas es trascender esa biblioteca así que no permanezca puertas cerradas sino acercar no solamente los recursos informacionales sino también acercarnos como mediadores y también en cuanto formadores para esos usuarios ¿sigo tomando nota? ¿sigo tomando nota? Sí Muchísimas gracias No de nada Ahora sí Müller Esto es para que veas que podía estar desordenada Hola, buen día Mi nombre es Claudia sino que estoy conectada desde el Gmail de mi hija porque la compu estaba compartida entonces justo estaba abierta el Gmail de ella y no me di cuenta y después cerré y no, no puede así que sigo como Mayra pero soy Claudia yo me he recibido el año pasado de profesora pero ya soy técnica o sea que hace rato de que estoy trabajando en biblioteca también en biblioteca secundaria primero y estos últimos años en primaria y mi biblioteca mi propósito en este momento es la promoción de lectura en la biblioteca primaria en la que estoy los chicos son de condiciones de mucha vulnerabilidad y llevarles un libro a esos chicos acercarles un cuento es increíble lo que los moviliza y que me reconozcan todos los chicos de la escuela que me saluden hola ceño que me saluden en la calle cuando están con sus papás con sus mamás por ese pequeño gesto de ir a llevarles una historia al aula a mí en este momento esa es mi biblioteca ideal la que puede promover ese pequeño espacio ese acercar no sé una cosa tan sencilla como una historia y bueno como los chicos no pueden ir a la biblioteca armo cajas y las llevo al aula y el año pasado no bueno desde la virtualidad al ser chicos digamos con condiciones de mucha vulnerabilidad hay familias que tienen 5 o 6 chicos y un celular o sea que había armado un boletín y les acercaba lecturas a través del whatsapp para que las señas se los compartan y recibía respuestas de fotos de todo ello bueno más allá de que coincido obviamente plenamente con todo esto de que las bibliotecas ideales son muchas porque cada biblioteca es ideal depende del contexto de la necesidad de lo que tienen los usuarios porque si estoy en una biblioteca popular y mis usuarios van a tener ciertas necesidades estoy en un ámbito más rural y también van a ser otras entonces esa capacidad de la tuya esto es personal es absolutamente una pregunta egocéntrica y aparte que puede cambiar con el tiempo es hoy mi biblioteca ideal es una por eso hoy mi biblioteca ideal es una que puede ofrecer que tiene variedad de recursos para ofrecer a esos chicos con esas necesidades tenemos el ADM tenemos el carrito con las computadoras hay chicos en mi escuela que no conocen lo que es una computadora entonces poder acercarle esas herramientas para que las sepan prender apagar navegar ahí adentro de ese recurso es un montón es un montón y a veces no parece si hay algunos otros que la que la conocen pero les enseño desde manejar el pad de las netbooks hasta a estar adentro de de esos programas de esas aplicaciones de juego a usar un word y después si la promoción de la lectura la promoción de la lectura que es en este momento lo que te apasiona perfecto Antonella Tesone ¿ya la habíamos nombrado o no? no, no me nombraron muy bien buenos días ¿qué tal? creo que se me ve mal creo que se me ve mal no se te ve directamente bueno no sé qué pasa bueno sí mi nombre es Antonella Tesone llegamos hasta el día global y quedo ahí bueno pensemos en las alianzas me recibí el año pasado en la facultad de ciencias de la gestión de la universidad autónoma de Entre Ríos y estuve escuchando todo lo que dijeron comparto muchas de de sus impresiones yo creo que la biblioteca ideal es aquella en la que logremos llegar a los usuarios atraerlos que se conozcan los servicios me gustó mucho lo que dijo el colega de la biblioteca viva también que la comunidad pueda ver a la biblioteca como un punto de encuentro y quizás esto lo digo por las experiencias que tuve dentro de la carrera pude hacer prácticas en muchas tipologías dentro de nuestra ciudad y una de las problemáticas es esa por ahí la falta de usuario entonces yo creo que iría como biblioteca ideal por el tema de la de la difusión que puedan atraer usuarios y como propósito personal como profesional espero poder seguir formándome y principalmente no perder nunca el entusiasmo y el interés en esta profesión y en esta carrera muy bien ya estamos terminando ahora sí Cardoso Martínez hola soy Priscila Cardoso Martínez todo eso todo eso pensé que había puesto dos en uno bueno me recibí en la facultad de ciencia de la gestión de UADER de sede con su templo de Uruguay el año pasado pandemia nos recibimos virtual fue la primera corte de la virtualidad porque es una carrera presencial y mi biblioteca ideal pero personal es una biblioteca comunitaria me gusta la parte de lo comunitario y mi objetivo es formar usuarios en una biblioteca comunitaria ahora estoy formando parte de un grupo de trabajo de una biblioteca comunitaria y centro de documentación teatral se está formando recién y creo que me estoy enamorando de esa tipología perfecto perfecto María Silvia andás por ahí que veo que aparece y desaparece en tu kiosco Silvia Silvia bien ya hemos terminado con todos alguien no habló alguien quedó afuera por casualidad no muy bien Silvia yo creo que es un gran momento para que hagas tu magia porque acá venimos con sorpresa Paula que no se escucha no como estaba justo me entró una llamada ahí está Paula Ramón eso te iba a decir bien pero no se puede conectar así que si lo querés escribir Paula yo lo digo claro escribilo en el chat no la además de como ustedes saben esto es un como un acto académico en donde se les va a entregar y se les va a enviar el certificado a la distinción al mejor promedio no es cierto esto es algo que eso es un orgullo para se los damos desde la comunidad de bibliotecarios de todo el país desde APGRA como que los los reconocemos como con orgullo como ya como profesionales como flamantes graduados ¿no? y los felicitamos los invitamos para que veo que hay muchos que tienen han nombrado mucho el tema de trabajo colaborativo a la comunidad servir a la comunidad bueno y veo que tienen esta impronta de trabajar cooperativamente bueno les vamos a dar un año de asociación de afiliación gratuito o sea los que quieran tengan interés en pertenecer y sumarse a alguna subcomisión de trabajo de escolares populares de capacitación de este bueno pronto va a haber una subcomisión gremial de distintas subcomisiones de derecho de autor y libertad de expresión la de prensa de difusión comunicación entren los invito no sé si entraron a la página de abgra vean las subcomisiones de trabajo que hay que se pueden sumar estamos en esta gestión estamos muy abiertos y se ha armado un colectivo de 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 colegas que están haciendo cosas interesantísimas desde cerca desde lejos a distancia informes presentan artículos está el boletín que es este a cargo de de la de prensa de difusión entonces son un montón de cosas que en las que pueden participar les damos este año gratuito de afiliación para que ustedes aporten lo que puedan y a la vez también integren esta comunidad de bibliotecarios este colectivo profesional enmarcado bajo una normativa que es la de una asociación con personería jurídica y de un sindicato porque tiene personería gremial desde donde pueden hacer cualquier acción en defensa de la profesión promocionando la profesión y a la vez trabajar porque APGRA tiene la membresía con IFLA y también somos parte del comité de la división regional de América Latina y el Caribe tenemos dos años por delante para trabajar con todos los colegas latinoamericanos no sé si después va a salir otra versión del Biblionetwork que es una mentoría que esto es muy interesante para los recién graduados Pablo D'Amico hace una red de trabajo de mentorías entre distintos colegas se unen dos tres colegas con temas para responder con temas para llevar a hacer este mito discusiones foros y están muy buenos entonces todo esto está al servicio de ustedes y ustedes a su vez como es el caso de Pablo que lo citaban recién o como todos han nombrado cosas interesantísimas que han hecho bueno por ahí que les dicen la próxima vieron que este año hay un encuentro de estudiantes que todos los institutos de ustedes están participando la universidad e institutos entonces bueno yo los invito a que se inscriban estudiantes o recién graduados no tienen ningún costo se inscriben y otros que se transmitirán en vivo que lo bueno es estar ver como yo digo en el momento que sale en tiempo real después bueno hay otros que por ahí los pueden ver más adelante porque del 8 al 9 el 9 10 y 13 hay un montón y el 13 salen ustedes así que bueno eso también esta piola bueno los invito a que disfruten este año de afiliación y también creo que se les daba un curso ¿no Carolina? digo bien un curso gratuito o lo sumo ahora yo por por bocona ya por haberlo dicho creo que es así creo que habíamos dicho un curso gratuito de lo que estamos dando que si bien no estamos dando muchos muchos porque hay tanta oferta pero bueno no queremos abrumar pero bueno si hay algún curso de los que dicta en el futuro habrá en este año que ustedes van a tener afiliación gratuita solicitan dicen yo fui mejor promedio como decían recién ahí yo soy un nerd un ñoño entonces a mí me dijeron que me van a prometer un curso gratuito pero sí igual era solo para Smodlaka la palabra ñoño el resto se la apropió si es verdad bueno este los felicito de nuevo los dejo ya los dejamos en libertad muchas gracias por estar muchas gracias estos momentos de encuentro me parece sumamente enriquecedores conocer por ahí no parece la edad pero hay gente de muchos años en la comisión directiva como Carolina que no parece de 70 pero bueno se conserva muy bien claro se conserva muy bien no por la sangre del joven estamos pensando en esta generación estamos pensando porque a veces nos preocupa por ahí algunos dicen bueno pero yo ya no soy tan joven bueno pero pensemos en estos nuevos profesionales y jóvenes que se están encaminando yo los miro y digo qué piensan que va a ser están conectados globalmente porque estos ya vieron que es una aldea global o sea ya no podemos hablar en la defensa de la protección en de que nos vean como lo que somos el rol transformador que tiene la biblioteca en la comunidad los aportes las bibliotecas no son un gasto sino una inversión estar en la mesa de los decisores creo que se dice ¿no? decisores que son los que toman decisiones la toma de decisiones sentarse a la mesa pero está ahora la palabra decisores vos sabes bueno eso para lástima que no se haya escuchado el otro bueno eso felicidades y comprometanse con el colectivo profesional defienda la profesión para todos y se hace colectivamente no hay chance así que bienvenidos a APRA y le cierro con esto que no son mis palabras son las suyas nuestro propósito es disfrutar enamorarnos ser útiles promover la investigación el desarrollo y el crecimiento ser el espacio de transición observar conocer y acompañar democratizar el acceso y trabajar con otras instituciones con la multidisciplina nuestro propósito es ser faro en una biblioteca viva es contagiar actualizar formar usuarios ampliar horizontes para defender los derechos como ciudadanos queremos darles difusión y acceso a la ciencia adaptándonos a las necesidades comprometidos con la memoria colectiva queremos la independencia informativa ser centro de recursos para mostrarles el camino a los otros visibilizarlos reconfigurarnos y trascender queremos acercar herramientas fomentar la lectura y así enamorados y entusiasmados para al fin y al cabo elevar la calidad de vida y promover el bienestar esto fue su esto fue su propio manifiesto yo no tuve nada que ver los estamos esperando cualquier cosa bueno ya saben las puertas están abiertas y esperamos verlos en la próxima reunión nacional de bibliotecarios 8, 9, 10 y el 13 como jornada satélite muchísimas gracias Carolina te puedo hacer una cosa no estaba a punto entonces el video este así como lo hicimos se va a proyectar el 13 no dentro de la reunión nacional el día del encuentro de estudiantes va a pasarse este video sí y después quedará para que aparte la vergüenza perdón tarde piaste golondrina muy tarde muy bueno bueno vea inscríbanse inscríbanse en la 52 reunión y bueno y disfruten todo es del 8 bibliotecas populares y públicas 9 bibliotecas escolares 10 bibliotecas universitarias especializadas y el día lunes 13 van a tener el encuentro de estudiantes y luego en la acto académica y por el otro lado el lunes 20 también la jornada de conservación y preservación desde Córdoba Silvia así que aprovechen a escuchar otro tipo de bibliotecas es lo que estábamos hablando hoy la única forma en que puedo elegir es conociendo otras así que métanse en las jornadas justamente que no conozcan esa es un poco la invitación bueno eso me estoy quedando sin batería gigantesco bienvenidos muchas gracias yo también voy a aprovechar y voy a pasar un chivo la universidad nacional de Córdoba estamos armando el seminario basta biblioclastia donde también voy a participar como docente va a ser en septiembre es gratuito es abierto entran a la página de la facultad de filosofía y humanidades se pueden inscribir van a hacer cinco encuentros con docentes fantásticos muy bien nosotros por ejemplo lo que hacemos es trabajar con la ABC la asociación de bibliotecarios de Córdoba conjuntamente por eso la jornada de conservación y preservación sale desde la ABC en la 52 reunión nacional así que estas son las alianzas también participa el ABC María Silvia así que bueno cualquier cosa ya saben lo que nosotros decimos es eso es hacer alianzas con otras asociaciones hacer alianzas con otras instituciones así que a eso los invitamos a que disfruten ese año en APGRA con estas acciones bueno y vamos por la profesión gracias saluden Carolina tomó una foto no sé quién toma la foto gracias por la invitación seguramente Jessy por la invitación Jessica que está detrás de cámara y es encargada de comunicación y redes ahí está Jessy y subcomisión de género también hay una subcomisión de género si quieren participar me estaba por asentar ¿ah? ¿una nombre? sí, sí van a bueno adiós gracias muchas gracias 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 por ver el video.